La misa crismal, el lavatorio de los pies, la renovación de los votos sacerdotales y la bendición de los óleos son las principales actividades que marcaron la celebración de este día Jueves Santo. La celebración del Jueves Santo con la presencia del Obispo con todos los prevísteros y diáconos de la diócesis en la misa crismal que se desarrolló a las 10 horas es una de las manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo como signo de la unión estrecha de los prevísteros con él. Nuestro pueblo, ese compromiso sacerdotal que lo hicimos en ese día de nuestra ordenación. En dicha misa se consagra el Santo Crisma y se bendice a los óleos que sirven para el ungimiento de los enfermos. Además el ritual católico no es más que la renovación de los votos sacerdotales. Y pidamos a Dios Padre Todo Poderoso que bendiga y santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con él también reciban esta unción internamente y los haga dignos de la divina redención. A las 19 horas 30 se celebrará la misa de la cena del Señor y la misa del lavatorio de los pies que recuerda el capítulo donde Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ciñó una toalla. Echó agua en un tazón y se puso a lavar los pies a sus discípulos.